Buena mi gente de ALRD29, seguimos aquí en la segunda parte Muy bien, tenemos que eliminar estos dos objetivos Muy bien, vamos a ver quién se le escapa a quién Vamos a eliminar este primero de manera sigilosamente Perfecto, lo llevamos al primero ¿Dónde está? Perfecto Qué dichoso, no me vio ¿Cómo escondo la pistola? Ok Vamos a eliminar el otro Listo también Perfecto Muy bien No, 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 no ¿Qué rayos estoy haciendo? ¿Qué rayos estoy haciendo? Hay otro por aquí No veo más nadie La sensibilidad del ratón está súper, súper alta Voy a tener que bajarle un poco Debería haber matado a ese viejo hace tiempo Vamos con el otro No lo puedo matar sin No importa una mierda ese negro Mientras haya dinero de por medio A Marcano no le importa de dónde provenga Muy bien Dejo que termine en su diálogo Dice aquí Sirva para atraer la atención de los enemigos Y dispersar el grupo Muy bien Sirva al mantener suprimido Muy bien Ahí está Le hago un cuerpo a cuerpo A ver si me sale aquí Muy bien Excelente Me salió un nítido Lo voy a dejar ahí mismo Hasta por aquí el otro Pero había otro Oh, wow, wow, wow Me vio, pero Qué dichoso, bro Se me salió un tiro, mano Qué va Lo que se va a hacer Está demasiado encendida la sensibilidad No puedo apuntar casi Tengo que corregir esto Hasta que lo maté Mío Está el otro Venga Está muy lejos ¿Replotó? A ver si puede darme ahora Espechame una mano Va a correr la sangre Bueno, si me muevo aquí un lío Tengo que resolverlo Ok Venga, venga Dame la cabeza No le doy ahí Muerto Muerto Hasta que cayó Hasta que cayó Al fin Venga el otro Dame algo, dame algo No le doy ahí Wow Necesito esa arma Necesito esta escopeta Ok, ahí está Dámela, dámela Oh, hay una arriba Joder, no tengo balas Mierda ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Por poco me franquean, bro Oh, rayo, no No, 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 no Voy a morir, voy a caer No, no, no voy a caer Ok, ok, ok Wow Por poco me franquea este No vas a caer, hijo de puta Wow La verdad, el ratón no me ayuda La sensibilidad está demasiado alta Y para apuntar se me está dificultando Pero ya voy a hacer esta partida así Para no pararla Aquí Un botiquín No me sirve esto Perfecto Perfecto Acuérdalo, acuérdalo todo Acuérdalo todo Ya te tengo ¿Y en dónde es que te me está disparando? No puedo salir de aquí No puedo salir En la cabeza Muy bien ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Creo que lo estamos grabando A una resolución 4K 60 francs por segundo A la máxima resolución Para que podamos disfrutar Este titulazo A toda maxi A toda capacidad Y ahora debo ir ¿Dónde? Dice Busca A vaca ¿Dónde de diablo está vaca? Mentido Ese es mi objetivo Vaca ¿Dónde estás? Ok Mira aquí otro botiquín No tengo más balas No tengo más balas ¿Dónde está? Uy Dame esta arma Muy bien Dice que mi objetivo Está aquí adentro Listo Debiste matarme Cuando tuviste la ocasión Gilipollas Primero Muy bien Ven vaca Eres mío Ha sido un gran error Atacar el Hollow El Hollow Manda un trajín Y así Un comando Y un traidor Los negros No deben ofrecer A los blancos El hombre del que hablas Me acogió Cuando no tenía Dónde ir Tú No eres mejor Que él Guau Que muerte Bro Oh ¿Qué es esto? Oh my god Una esclava Qué es esto Qué es esto Qué es esto Coder Tranquila Tranquila Que esté tranquila Me metió ahí Me encerró Día y noche Me pegó Me utilicó Oh my god Maldito seas ¡Hija de puta! ¡Tú y toda tu puta familia! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Ya no puede hacerte daño Se acabó Pobrecita Acabado Acabado Esto no se acabará nunca ¡Pollam! ¿Qué pasó? Oh Y me sonó el teléfono Putos saltianos Dígame don Hoy es el día El hijo de Sammy Está ahí Sí, una negra Espérame abajo Voy para allá Está bien Ok Alright Bueno mi gente Como ustedes entenderán Me acaba de entrar una llamada Voy a dejar el gameplay Hasta este punto de control Y luego vengo con otro Con la siguiente parte Así es Así es Tengo que salir de aquí Pitando Hay plomo por doquier Y te veo en el próximo gameplay Es AleRD29 Muchas gracias Hasta la próxima